Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Manos arriba llegaron los de mente en el party Mujeres finas que se quiten el party No quiero esperar y me refiero a la nena Espera que el mundo se acabe pa' ponerte suelta Hasta abajo y un poco más suave Deja que mi puñequito se levante Un poco de masaje para penetrarte Cuando tú lo sientas no vas a soltar Ven, comete en la cama, a ver si te encanta De madrugada, si no te cansa Abriste las patas, las de uno en la entrada Ponerte de cualquier posición, vamos a la cama Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Muevelo, muévelo, 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 más quiero más y más Muevelo, muévelo, muévelo, más quiero más y más Perreo, mami, muévelo, mami, muévelo, mami, te invito al party Cuando te cojas en la cama no me olvidarás Anda mamacita, yo quiero tocar tu piel La figura tuya me hace enloquecer Te quiero tener, hacerte mi mujer Después, después le traigo contigo, me voy a envolver Uh, dale nena, yo quiero tocarte Excítate, provócame, enciéndeme, castígame Devórame, sedúceme, yo quiero tocar tu piel Niña, para de jugar, yo quiero tocar tu piel Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Muevelo, muévelo, muévelo, más quiero más y más Muevelo, muévelo, muévelo, más quiero más y más